¿Qué estás dispuesto a perder? Te cubres la herida que no sana Pero una voz en tu cabeza dice No más, prepara tu arma mortal Y vencerás lo que tu mente no puede cambiar Ármate, vendrán tormentas Well, kid, ¿qué planeas hacer? Es tu reflejo quien te intenta someter Así que de eso ayer serás Donde podrás salvar Serás capaz de tomar algún troque en tu mente Está, fly, Phoenix Fly Es tiempo de gobernar Entierra tus cielos Y vuela muy lejos Phoenix Fly Jugando entre las brasas Pensar de las llamas Bajo el suelo Cientos de voces claman Sin parar ya No más Deja su orgullo atrás Tú vas a asombrar a los creyentes Los tienes en tus manos Los tienes en tus manos Eres el gran amor ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planeas hacer? Es tu reflejo quien te intenta someter Así que desfalle Así que desfallecerás O te podrás salvar Serás capaz de tomar al monstruo que en tu mente Está, fly, Phoenix Fly Es tiempo de gobernar Es tiempo de gobernar Entierra tus miedos Y vuela muy lejos Phoenix Fly ¿Qué planeas hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Así que desfallecerás O te podrás salvar Serás capaz de tomar al monstruo que en tu mente Está, fly, Phoenix Fly Es tiempo de gobernar Entierra tus miedos Y vuela muy lejos Phoenix Fly